La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 No, no, al contrario Esto oculta más Las gravitas enseñadas le acaban mucho el vulto Un vultito y que Su enfado me confunde Pero no quisiera llegar Mi escolar dice precipitando Yo, maestra, perdón Al verme desnudo en el espejo me desanumé Me hundí Nunca seré lesbidaña Me dije, no es posible Es favor, no quería verme Notar mi sexo tan evidente Desde el diván Me lanza una mirada dura Despectiva, heliónica a la vez Y poco y poco a poco Se justifica al comprender Yo logro contenerlo lleno No acabas de entender tu estrado No vas a cambiar de sexo No lo necesitas Que además estés en cada célula tuya Se trata de aceptar tu género A asimilar esa condición femenina Asentada en tu cerebro Tampoco has de cambiar tus preferencias Por las mujeres Ni tu actitud sumisa Recuerda En el esquema de los variantes Tu único eslabón diferente Es el género Y claro que vas a asumirlo Toda tu vida lo has hecho Aunque bajo una represión que lo ocultaba Que te impedía realizarte Pero en el espejo es un hecho Aprende a mentalizar lesbianamente esas excrecencias Que te cuelgan Acepta tu clítoris hipertrofiado Mayor que el corriente en las mujeres Tiene los ovarios caídos Un prolapso que te cuelga en el exterior Pues bueno Por eso tu vulva y tu vagina Están situadas hacia atrás Confundidas con el ano Como la cloaca y la cerveza Enomalías Tan ufra con atómicas Que no borran tu mentalidad femenina Ni tu género de lesbiana Activa y convencida ¿Comprendes? Quítate ese pantalón a lo mismo No mirate en el espejo Del lado del divano hay un look Lo bastante grande Para vernos en mis rodillas Mírate bien Tu clítoris y tus ovarios Los órganos de tu género femenino Tu verdadero género Repito No eres un transexual Pasado por la cirugía Ni un travestido sin elador Aunque sí Un travestofílico Vestir prendas femeninas Excita tu libido No te sobran esos genitales Sino que los feminizas Y los aprovechas Ofreciéndote con ellos Para amar a la mujer Desde la mujer que sientes ser No te amores Vuelvo enseguida Solo sobre mis sandalias Temeroso de que alguien pueda cruzar al salón Me veo en el espejo Lundamente penetrado por sus palabras Me siento menos extraño Caneto de conducción Me acepto mejor Palabra de San Pedro Te la damos José Luis Como poco más Te lo pongo Lo peo Lo peo Le peo Lo peo Lo peo Lo peo Lo peo Lo peo Gracias.